Te quiero decir... Olé, olá Olé, 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 olá Olé, olá Olé, 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 olá Cada vez que te miro, cada vez que te veo despierta Cada vez que te encuentro en la puerta No sé qué pensar Cada vez que te encuentro, cada vez que te veo en la arena Cada vez que te veo en la cama Te quiero decir ¡Olé! Él viene, pero después te va En tu ciudad perdida está, es la memoria y nada más Es la marea que te atrapa, y tu dolor se calmará Y como dice ese refrán, lo que rápido viene, rápido se va Sus recuerdos no se apagan, camina lento su mirada a mi mira Pero ahí viene, y nada que veo acá ¡Oh! Esto que es, esto es que quiero reventar Andate aquí, andate aquí para allá Y no ves bien, y no ves bien lo que hay Andaré bien, andaré bien Solo estaré, solo estaré y cantaré Canta... 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 Canta...